En 38 colonias de Benito Juárez y Otompe Blanco, que representan más del 40% de la carencia alimentaria, iniciará el programa Hambre Cero, que tiene por objetivo abatir la carencia alimentaria, difundir los nuevos hábitos del cuidado e higiene y fortalecer el tejido social en esta nueva normalidad. Primero se repartirán más de 43.200 paquetes de alimentos. Cada paquete tiene 30 productos que forman parte de la canasta básica, cumpliendo con los criterios de nutrición, verificando con las carreras del ramo de las universidades La Salle Cancún y la Politécnica de Bacalar. El valor comercial de cada paquete es aproximadamente a los 400 pesos y tendrá una recuperación de 80 pesos a cargo del beneficiario y que se destinará a los gastos operativos del programa. Los centros de entrega estarán en sitios estratégicos en las colonias de fácil acceso con la aplicación de todos los hábitos para cuidar la salud en esta nueva normalidad. La vigencia del programa es hasta el 31 de diciembre del presente año.